hola mis chismocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god dios mío dios mío se ha armado tremendo mariketengue en la fiesta de halloween de este jaclyn hill fue tremenda tremenda fiesta estuve viendo justamente en esos días en las redes sociales todo lo que compartía ella y todo eso pero el drama viene con el disfraz que jaclyn hill decidió utilizar ese fue el drama bueno hubo este fin de hubo el fin de semana que pasó en lo que yo pude ver en las redes sociales creo que estuvo la fiesta de nicole concilio ahí estuvo patrick star de shirk oh wow la chula estaba de caperucita roja y en la canastita que llevaba llevaba unos chats interesantes también estuvo la fiesta de jaclyn hill y también estuvo la fiesta de anastasia beverly hill que es una fiesta que ella da todo todos los años pero bueno quería decirles el resumen porque eso me mantuvo entretenida el fin de semana viendo cómo estos influencers se disfrazaban y todo eso iban de una fiesta a otra no todo estuvo bastante bonito pero bueno regresando al drama de doña jaclyn hill le están albando tremendo tremendo de todos de tremendo por el disfraz que escogió para su fiesta vamos a ver toda la información y como siempre regresamos a opinar y que nuestra caridísima jaclyn hill estuvo preparando su fiesta de halloween muy contenta durante todo el día cuidando los últimos detalles de absolutamente todo inclusive en la mañana de la noche del día de su fiesta estaba en la cama con unos chips y sus perritos no sé ella estaba lo más feliz y también se vio poco a poco la preparación en los insta stories de lo que iba a ser la fiesta su atuendo su cabello y todo y qué bello los ramos florales rojo bueno la fiesta se ve que le tomó mucha dedicación para prepararlo pero bueno que llegó la noche de la fiesta y oh my god qué espectacular pero sin duda lo que más llamó la atención de toda esta preparación va a ser el vestido de ella el atuendo que escogió para su fiesta de halloween que ustedes lo van a ver en unos segundos y y si, ella utilizó como una especie de vestido que decía la palabra Jacqueline Hill está cancelada con letras rojas bastante grandes, muchas con glitter y todo su cuerpo veía como que estaba ensangrentado y cosas así, el traje está espectacular, ya ahí depende también de los gustos, pero a mí me encantó su cabello, su collar todo, todo, todo me encantó ahora, el día de ayer ella subió este post en su cuenta de Instagram que dice en los últimos años el internet se ha vuelto cada vez más cruel y ha desarrollado lo que ahora llamamos la cultura de cancelación ni un día ha pasado en más de dos años donde no me he visto que es me están cancelando en línea quería crear un look que muestra el lado glamoroso de esta industria y el feo a la vez así que aquí está, me quieren cancelar ya lo tienes bebé y sé que mis enemigos van a odiar este disfraz pero está bien te quiero de todos modos no sé, a mí me encantó lo particular, incluso lo que dijo y la mayoría de los comentarios sobre este post que ella hizo en Instagram son por demás bastante, bastante positivos bastante, bastante bien aceptados en lo personal y eso ya es mi gusto personal a mí me encantó lo que es su disfraz me gustó ahora yéndonos a Twitter hubo comentarios encontrados pero uno que me llamó la atención fue el de Dustin Daly que se ríe y dice que el traje de Jacqueline Hill le encantó y que dice porque pues no se me ocurrió a mí aunque dice yo en un vestido no me vería bien y dice 10 de 10 en lo que tú escogiste y en realidad el vestido está bien hermoso todo todo es tan diferente y como que hace la parte irónica o sarcástica sobre la cultura de cancelación ahora justamente en el post que ella ayer subió en Instagram empezaron a cuestionarle algo y por ejemplo aquí les aparece el comentario de Nikita Dragún que dice que escribió mal la palabra cancel cancelet o cancelado a lo que Jacqueline Hill cogió justamente sus redes sociales y dejó el post que dice para aquellos que tal vez no tengan Google o un iPhone y puso dos facturas una de Google de cómo es de cómo está escrita si está escrita bien la palabra cancel o no y pues ahí deja la explicación y básicamente si está escrita bien y también le preguntó a Zaire que cómo se escribe la palabra cancelado y también lo escribió con una sola letra L entonces se tomó la molestia tanto de Google como de preguntárselo a Siri ahora yéndonos a los comentarios del post de corrección de si estaba escrito o no mal la palabra cancelado hubo alguien que le dijo oh wow si solamente te preocuparas así de tu propia línea de maquillaje con esta misma pasión las posibilidades serían infinitas y me encantó ese tweet por eso se los estoy leyendo otro comentario más a favor de ella dice te están atacando por todo como si fueras a la tienda en pijama y todos pensaran que el apocalipsis está sucediendo deletrear una palabra correctamente las personas se abalanzan porque no son conscientes culturalmente realmente necesitan una vida y yo pienso lo mismo porque están pendientes hasta del mínimo detalle otro le dice más sin embargo los que te odian van a decir que hiciste photoshop y en cuanto y ese photoshop habla sobre lo que ella puso sobre la palabra cancelado en fin yo creo que ya esto va a ser dependiendo de los gustos les va a aparecer en pantalla de nuevo el videito de ella con su vestido de la cultura de cancelación o yaquil y giles cancelada en lo personal a mí me encantó todo su actuendo todo me gustó y no hay que olvidar que esto es para reírse es una fiesta de halloween y a mí me encantó porque se ve un vestido bastante bastante original y pues acabaron de ver toda la información de esta fiesta de este vestido fíjense que a mí en lo personal me encantó el disfraz de Jacqueline Hill fue creo que una manera graciosa de tomar la situación que en la que ella ha venido viviendo no tan solo los últimos meses sino prácticamente los últimos años porque a Jacqueline Hill le caen le caen y le caen y le caemos muchas veces entonces creo que es como una manera graciosa y sarcástica de llevar lo que es estos problemas que ella ha tenido la cultura de cancelación es una constante en las redes sociales muchas personas se sienten o nos sentimos con con el poder de cancelar a una persona o no lo vimos con el drama de Jane y lo hemos visto varias veces con Jacqueline Hill yo en realidad yo no estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ella hace pero que haya hecho algo como para llevarla a la a la cancelación no para nada no y y pues que le digo el disfraz me pareció de maravilla una manera sarcástica de reírse de la cultura de cancelación cultura que yo estoy de acuerdo no debería existir en todos los casos porque hay casos diferentes es que donde sí siento que debería tal vez existir la cultura de cancelación pero esta niña todavía no ha hecho nada como para ser cancelada ha cometido errores grandes no digo que no pero de ahí pues a cancelarla a acabarle su carrera no eso no y sobre que la gente hizo hizo drama que porque había escrito mal el nombre yo ni siquiera me di cuenta de que estaba cancel con solo una L creo que si me hubiese fijado en eso tal vez hubiera dicho oye te faltó una L pero al parecer y según le pregunté a mi hijo que no con una L está bien pero vamos que ahí sí se tomó la molestia de responder y todo eso y cosas hay cosas que no termina de responder o cosas que no termina de hacer como los reembolsos de sus labiales en fin no sé por qué la gente se enoja no sé por qué lo toman a mal es un disfraz es una fiesta para divertirse es una fiesta para echar el chisme es una fiesta para divertirse entonces no entiendo por qué la gente le estuvo criticando su traje ella bien quitada de la pena me encantó me encantó las extensiones que llevaba puestas no sé es que ella se la veía hermosísima hermosísima y me gustó que al siguiente día hasta compartió cómo había quedado el desorden en su casa ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó en esta fiesta? en fin vamos a ver lo que opinan ustedes al respecto al igual que yo les gustó el disfraz a mí me encantó me fascinó vuelvo y lo repito de una manera sarcástica de llevar esta cultura de cancelación después ella hizo ese post en Instagram yo siento que estuvo bien recibido y estuvo diciendo que no que no está mal escrito la palabra en su disfraz pero quiero escuchar quiero leer lo que ustedes opinan aquí abajito en la caja de comentarios por lo pronto eso ha sido todo por el video drama del día de hoy si te gustó este video regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marisa Coma pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta te voy a link a mi último video de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo y de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismositos